Ante el tremendo escándalo internacional que ha significado que se pierden las armas que envía Estados Unidos a Ucrania, incluso en un documental de CBS que al final no fue transmitido pero sí fue grabado y se filtró por redes sociales, se señala que únicamente llegan al frente de batalla de Ucrania el 30% de las armas estadounidenses, o sea, es una nada. Bueno, pues los ucranianos han empezado a justificar esto, ¿no? Que, este, ¿por qué se están perdiendo las armas estadounidenses? Porque señala Kiev, señalan que Kiev, el gobierno de Ucrania, registra las armas enviadas por Estados Unidos en papel y no siempre se puede saber su destino, dice el Pentágono. O sea, que al final, este, pues, no, por, supongo yo, cuestiones de seguridad internacional y para que los rusos no se enteren de las armas, pues nada más se firma un papel y bueno, ya los ucranianos deciden dónde, este, ya sin papel de por medio, dónde localizar estas armas. Una realmente justificación muy banal, muy básica, que no explica tampoco cómo rayos aparecen armas estadounidenses, como misiles Javalin, sistemas guiados también de lanzagranadas y otro tipo de armamento muy especializado en la Deep Web, ¿no? En estas tiendas de la Internet profunda y donde se subastan ese tipo de cosas y se entregan. Y están las fotos y están, este, los, los, lo, lo, la transacción comercial. O sea, entonces, aquí es donde vemos que al final, pues, una gran, gran, gran parte de las armas estadounidenses siguen siendo contravaliadas allá en Ucrania y quién sabe dónde van a acabar, a parando. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Una vez más, un alto mando del Pentágono ha reconocido que no tienen la capacidad de saber o reconocer si Kiev puede, como tal, garantizar el destino de las armas que ha suministrado Occidente en general, no solo Estados Unidos, sino todos los países que han apoyado a Ucrania. En una entrevista, este funcionario, el inspector general interino del Pentágono, Sian O'Donnell, él explica que las autoridades ucranianas pueden contabilizar las entregas, sí, proporcionadas por Estados Unidos. Esto con recibos manuales, pero todo es en papel. Entonces, no hay garantías de que todos los papeles estén correctamente y que lleguen finalmente a Estados Unidos. Una vez que las armas llegan a este país, dijo este funcionario, no creo que tengan mucha fidelidad en cuanto a dónde terminan. O sea, si llegan, por ejemplo, a los militares que se encuentran hasta adelante en primera fila luchando contra Rusia. O'Donnell señaló que la OTAN parece confiar en que la seguridad para la transferencia de armas es suficiente y por lo que podemos decir en este momento, de acuerdo con O'Donnell, todo lo que se supone que dispara y explota lo están usando y lo entregó Estados Unidos o cualquiera de los miembros que han enviado armas. Sin embargo, este inspector del Pentágono aseguró que esto necesita ser probado porque no tienen como tal garantías de cuántas armas están utilizando, cuántas realmente les han llegado de todos los paquetes de ayuda militar que ha enviado cada uno de los países. En este momento, el Pentágono está esperando a ser autorizado para proporcionar el seguimiento de estas armas. Esto del envío de Estados Unidos únicamente a través de las fronteras de Ucrania y luego a las unidades militares acercarse a ellas y cuestionar dónde están esas armas, a dónde fueron, quiénes las usaron, cuántas llegaron y cuántas tienen en este momento en stock. El seguimiento involucra al Pentágono, el Comando Europeo de Estados Unidos y una nueva oficina agregado de defensa de Kijif, de acuerdo con este funcionario. O'Donnell dijo que la lección aprendida de la avalancha de gastos del Departamento de Defensa en suministros, esto como los ventiladores, las máscaras de respiración, esto en las etapas iniciales de la pandemia del COVID-19, pues fue una lección realmente bien aprendida, porque a medida que aumentaba la velocidad del gasto, aumentaba la probabilidad de fraude. Él usó esta palabra. El enfoque del inspector general abarca toda gama de fraudes, como la contratación del gobierno, excolución, partes suspendidas o inhabilitadas, la presentación de propuestas con precios defectuosos y la gestión de registros, que finalmente fue inadecuada. Así que esta es otra área que tiene que investigar Estados Unidos, qué pasó con todo lo que se necesitó, se utilizó, se compró cuando estaba el auge de la pandemia del COVID-19. Ahora tienen que revisar qué es lo que se compró, qué es lo que se dio, cuánto se gastó, a quién se le dio, a quién le llegaron todos los recursos que ha estado enviando Estados Unidos a Ucrania, porque debemos recordar que Volodymyr Zelensky, el presidente de este país, todos los días dice, a través de sus redes sociales, que necesita más recursos, que necesita más armas, que necesita más todos los días, todos. Entonces, estos grandes paquetes de ayuda de diversos países, no solo de Estados Unidos, ¿dónde están? No se los pueden estar acabando de un día para otro. ¿Dónde están todos esos millones y millones de armas que supuestamente envían? Los millones de dólares, de euros, ¿dónde está ese dinero? Pues O'Donnell dijo que su oficina aprendió que mantener estos registros completos de contratos, subvenciones y proyectos es crucial para operaciones eficientes. Pero en ese momento no tienen como tal la capacidad para saber dónde están las cosas que se han enviado a Ucrania, porque la falta de un mantenimiento de registros efectivos tuvo un efecto perjudicial en muchas de sus investigaciones. Esto cuando hablamos de Afganistán e Irak, lo de acuerdo con este funcionario. También hubo muchas cosas como fraudes en estas intervenciones que realizó Estados Unidos, de las cuales nadie se quejó, no pasó nada en Irak ni en Afganistán, Estados Unidos es inocente. Pero debemos recordar que el presidente de Estados Unidos acaba de anunciar un nuevo y más grande paquete de ayuda militar por un valor de casi 3 mil millones de dólares. Sin lugar a dudas, se necesita saber y el Pentágono tiene que empezar a rastrear dónde están sus armas, a quién le están llegando, porque incluso llegaron en su momento a reconocer que la mayoría, posiblemente, podrían quedar en el mercado negro. ¿A quién está armando realmente Estados Unidos? ¿A Ucrania? Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.